La titular del Ministerio de Educación, Cintia del Águila, y representantes de la organización Empresarios por la Educación, presentaron el certamen Maestro 100 puntos 2015. El concurso para su décima edición creó una nueva categoría denominada Buena Enseñanza, dijo Cristina de Amenábar, coordinadora del Comité Organizador. Además, premiará a las tres ya existentes, maestros con proyectos específicos en algún área académica, con buena enseñanza en general y directores. Yo creo que es importante reconocer al maestro, definitivamente es imprescindible reconocer esa labor, reconocer el trabajo que realizan y sobre todo reconocer cuando ese trabajo sale del mundo. La actividad tiene por objetivo reconocer y exaltar las mejores prácticas en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el sistema educativo del país. Para DCATV, informó Carlos Alonso.